Ya viene Adalberto Martínez Resortes en Casa de Citas. Solo por Cine Latino. Esto es Cine Latino. El canal con las películas más recientes y más taquilleras de Latinoamérica y España. Adoradas por el público. Aclamadas por la crítica. Y protagonizadas por las más grandes estrellas de nuestro cine. Cine Latino. Tu canal premium de películas en español. Con más estrenos exclusivos. En enero. No te dejes vencer por el mar. El crimen del padre amado. Niñas Mar. El espinazo del diablo. Siete días. Solo Dios sabe. Yellow. American Visa. Y Almodóvar y sus mejores y más premiadas películas. Esa es una trampa. Átame. La ley del deseo. Y nuestros personajes más entrañables. Si es un éxito reciente en tu país, lo verás primero aquí en Cine Latino. Esto es Cine Latino. Tu canal premium de películas en español. Es un 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 es ¡Suscríbete al canal!